Hola, monstruos de fútbol, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy, chicos, traigo la formación 3-4-1-2. Me la preguntaron varias personas por directo y digo, bueno, ¿por qué no traerla si es la con la que estoy jugando? Una formación que ya habéis visto, que prácticamente casi todo el mundo ya podemos tener las mejores cartas del juego. Te puede faltar uno, dos o tres, pero ya casi todos podemos tener a Cristiano, a Animar, a Ronaldo, a Ronaldinho. Si tú has llegado de rebote y no sabes cómo tener este tremendo equipazo, tienes mis vídeos de cómo grindear en el canal, todavía está a tiempo de hacerte con las mejores cartas del juego y poder disfrutar de ellas con este pedazo de formación. Una formación que es muy divertida y sirve precisamente para lo que estamos actualmente. Probar las mejores cartas, poderlas tener todas juntas y realmente divertirnos, que nos queda muy poquito y ya es lo que toca. Aún así, chicos, una formación muy, muy competitiva y puedes reventar a cualquier rival en División 1, en Élite o en tus partidos de FUT Champions. Así que arrancamos, sube, que te llevo. ¿Quieres hacerte un mejor equipo del juego? Pues compra tus monedas en MMO, la mejor página de compra-venta de moneda. Si no te gusta tradear o se te hace un mundo grindear, MMO es la web más fiable para conseguir FC Coin al instante. Utiliza el código BARBA para llevarte un descuentazo del 5%. Tienes el link en la descripción. Bueno, chicos, recuerdo que estamos en directo prácticamente todas las tardes, un ratito antes del contenido y algunas noches, pero normalmente estamos a la hora del contenido. Así que te animo a que me sigas en todas mis redes sociales, BarbarrojaFC con dos R, tanto en Instagram, TikTok, Twitter, Twitch. Tenemos el mismo nombre, así que muy facilito para poder buscarme. También si te suscribes a mi canal de Twitch, entraría en todo el grupo que tenemos de Discord, que tiene el link en la descripción, donde tenemos la mejor comunidad de FC24, grupo de grindeo, grupo de tradeo, un grupo brutal para ganar moneditas de tradeo para el año que viene. Empezamos en FC25 muy fuerte. Este año hemos hecho muchas monedas con el grupo de tradeo y vamos a empezar desde el inicio, reventando a las máquinas para poder hacernos con los mejores jugadores del juego desde el inicio. Así que vamos a ver ya con la formación. Bueno, en esta formación tenemos nuestro portero, sacrificamos a los dos laterales para meter tres jugadores en defensa, lo cual vamos a cerrar muy bien el centro del campo. Y dirás, pero Barbarroja los laterales son muy importantes. Estamos a final de juego y cualquier formación realmente puede ser bastante útil, sobre todo con las tácticas y las instrucciones adecuadas. Esta es re divertida y lógicamente es para los que queremos actualmente, divertirnos ganando a todos los rivales, metiendo a todos nuestros jugadores que más nos gustan en ataque, que es lo que queremos. Luego aquí tenemos dos medios centros. En mi caso voy a jugar con dos box-to-box. No tienes por qué jugar con dos box-to-box. Tú puedes tener aquí un medio centro defensivo más puro, como Kanté, como, no sé, Abotepronto-Villeira o alguno de esos. Pero a mí dos box-to-box aquí me gustan bastante. Vamos a atacar muchísimo. Vamos a defender también, aunque parezca que no. Y realmente me gustan estos dos jugadores en esta posición. Luego un MCO. Aquí Ronaldinho, pues lógicamente, es magia. Podéis tener cualquier MCO que os resulte bueno que tenga tiro de calidad. Si tiene la 5 de filigrana, pues bien. Leo Messi, pues sería también otra alternativa que sería brutal. Y luego por aquí, pues dos extremos también muy habilidosos que van a tirar diagonales, que van a centrar muy bien a nuestros delanteros y que además van a poder también tirar ese tiro de calidad chetalete que tienen precisamente ambas cantas para colarla por la escuadra contraria a su lado de la portería, que va a ser brutal. Luego por aquí, pues dos delanteros súper rápidos, súper ágiles, súper killers, que aquí pues tenéis mil opciones también. Cuadrones más altos que rematen muy bien de cabeza. Pues también os puede servir porque estos dos extremos también van a lanzar centros desde la banda o tenemos esa posibilidad de hacerlo. Que no, pues también podemos dar el pase para que estos se desmarquen en ataque y puedan finalizar muy muy bien. La estática de esta formación, chicos. Estilo defensivo, presión tras perder la posición. Para mí actualmente ya los jugadores tienen muchísima resistencia, te aguantan todo el partido sobradamente y para mí es lo mejor para esta formación. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos jugadores en el campo rival y robar la pelota justo cuando la hemos perdido es muy bueno para volver a iniciar la contra. Y vamos a robar muchísimos balones. Luego con la anchura cerramos el campo en 31 y profundidad. Lógicamente si vamos a presionar en el campo rival vamos a meter una profundidad de 70. Lo cual nuestros defensas centrales vamos a tenerlos bastante adelantados y van a estar prácticamente en el medio del campo. La única... dirás, pero Barba te van a fundir para atrás. Ya te digo yo que no. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que cuando te roben el balón automáticamente nuestros centrales no vayamos a buscar la pelota para robarla. Nuestros centrales los tiramos para atrás y podemos recuperar muy bien toda la posición y recular bastante bien. Luego el plan ofensivo equilibrado para esta formación me parece también muy, muy óptimo porque tenemos muchísimos jugadores de ataque. Van a atacar casi prácticamente todos, hasta los dos box to box. Entonces el plan de juego equilibrado es muy bueno para todo el equipo, tanto para extremos, delanteros como los medios centros. Y luego creación de oportunidades, pase dirigido. Nosotros vamos a buscarle la espalda al rival con desmarca en ataque aprovechando esas bandas que tenemos con los extremos y aprovechando también nuestros jugadores rápidos de ataque. Y además pues tenemos tres jugadores en el medio del campo, dos box to box y el MCO que van a pasar muy bien. Así que vamos a aprovechar todos los buenos jugadores que tenemos actualmente para reventar al rival. Anchura, abrimos el campo en ataque, así que 70 de anchura para abrir los espacios y generar muchísimo más hueco al rival. Furbolista al área para los centros, 7. Y con el infarta lo dejamos en 2. Si quieres la mejor réplica de camiseta de tu equipo favorito, estás de suerte con FUT24 Shop. La camiseta con mejor calidad y precio del mercado. Ya tienes las camisetas de la nueva temporada, de la Eurocopa o de la Copa América e incluso camisetas retro o de años anteriores. Con el código BR tienes un 8% de descuento y si realiza un pedido mínimo tienes el envío gratis. Toda la información en la descripción de este vídeo. ¿La instrucción para esta formación? Pues el portero bloquea los centros y guarda meta al Ibero. Para mí ha sido lo más meta durante todo el año y seguirá siendo lo más meta. El portero sale muy bien a aquellos centros desde la banda que es una jugada muy típica este año y va a bloquear muchos balones aéreos. Y también saldrá de la portería para intentar interceptar esos triangulazos del rival. Nuestros tres defensas, chicos, tendrán todo por defecto y las intersecciones agresivas. Los tres van a tener las mismas instrucciones. Y dirás, Barba, ¿por qué intersecciones agresivas? Porque ya tenemos centrales muy buenos, centrales súper competitivos, que van a robar muchos balones y con las intersecciones agresivas van a cortar muchos balones. Os puede sorprender cómo esta instrucción es tan buena desde hace semanas y sigue siendo súper meta. Luego nuestros dos mediocentros, aquí vais a tener la duda de decir, Barba, los dos mediocentros, ¿cómo van a ser? Van a ser puramente box to box, no tienen ningún mediocentro defensivo. Aquí un poco a gusto vuestro. Si vosotros, uno de los dos, lo ponéis como mediocentro defensivo, es decir, si tenéis un jugador más puramente defensivo como Vieira, como Kanté, yo le pondría que darse atrás a atacar a ese jugador. Pero si vuestros jugadores son muy buenos como box to box y finalizan bien, cortan muchos balones, tienen número de pases de locos, tienen número de disparos de locos también, aprovecharlo y ponerlo todo por defecto. Dejarle las intersecciones agresivas. Ambos van a tener las mismas instrucciones si es box to box. Como he dicho previamente, si uno de los dos es el típico mediocentro puro, quedarse atrás a atacar y el resto lo dejáis tal como está. Con intersecciones agresivas, pues vais a ver también que van a robar muchísimos, muchísimos balones porque son jugadores que son jugadores totales, son muy rápidos, tienen muchos de ellos el mapache de anticipador y también el delanclita de interceptor, lo cual también le ayuda para interceptar muchísimo más balones, robar balones en el medio del campo, pues precisamente para iniciar nuestro ataque a estos pedazos de delantero. Nuestro MCO, chicos, va a tener todo por defecto y entrar al remate. Este jugador se va a unir a los pases de los extremos. Por tanto, la única instrucción que le vamos a poner es entrar al remate. Todo lo demás lo dejamos por defecto porque para mí son las mejores instrucciones para esta posición. Dejarla así, ayudar un poco en defensa y este jugador va a entrar muchísimo en segunda línea. Jugador, como he dicho, con 5 de filigrana, con tiro de calidad, este jugador va a reventar y va a meter incluso casi más goles que los delanteros porque es un jugador que se cuela muchísimo en segunda línea. Si utilizáis paredes, porque yo suelo utilizar muchas paredes, va a entrar hasta la portería y si es un tío como Messi, como Ronaldinho, que tiene mucha calidad, pues realmente os vais a inflar. Aquí incluso te puede servir el típico Pelé o el típico Cruyff, también jugadores que pueden ser delanteros pero que de mesión lo hacen muy, muy bien. Luego los extremos, chicos, van a tener los dos las mismas instrucciones, tanto Hansen como Neymar. Van a tener apoyo en defensa por defecto, creación de oportunidades, tirar diagonales, actitud de apoyo de marcarse y el resto, intercepción y apoyo en los centros, lo va a tener también por defecto, ¿vale? Tanto Neymar como Hansen van a tener las mismas instrucciones. Estos son dos extremos que dependiendo de tu forma de jugar van a pegar esos centrazos con roscas muy buenos para rematar de cabeza a los delanteros pero además se van a colar también muy bien en segunda línea. Van a tirar diagonales y con el tiro de calidad que tienen este tipo de perfiles o Salah también, Kriesman, Heuminsson, son jugadores que van a internarse hacia el área por dentro y con su pierna buena te van a pegar ese tirazo de calidad y realmente vamos a reventar al portero y vamos a meter muchísimos golazos. Que no, que nos encanta jugar en corto, hacer paredes, pues igual, se van a internar muy bien, van a combinar con el delantero y con el MCO y vamos a generar un montón de ocasiones de peligro como estáis viendo en todos los clips. Realmente, estos jugadores también son muy importantes en ataque y además vais a ver que con la presión tras perder la posición que le hemos puesto en las tácticas van a robar muchos balones a pesar de que no sean jugadores que tengan el Warrey alto en defensa o que no sean jugadores puramente defensivos o que tengan la estatus defensiva muy baja. Neymar no es un jugador nada defensivo y ya habéis visto que roba un montón de balones y eso es gracias a las tácticas que hemos puesto de presión tras perder la posición. Con esta formación vamos a alucinar porque vamos a robar muchos balones y vamos a iniciar la contra muy fácil y luego nuestros dos killers se van a quedar en el centro van a tener actitud de ataque de marcarse intersecciones por defecto y apoyo en defensa por defecto ambos van a tener las mismas instrucciones ¿por qué quedarse en el centro? porque para eso ya tenemos dos extremos si a estos jugadores le quitamos el quedarse en el centro y lo ponemos por defecto se van a abrir mucho a las bandas y no es lo que queremos queremos que estos jugadores hagan también la labor de referencia por tanto quedarse en el centro es lo ideal así se llevan a todo el equipo para que Neymar y Hansen también puedan tirar esas diagonales y entre todos los jugadores de ataque confundir a los rivales y poder generar muchísimos espacios y muchísimo peligro y además con la actitud de desmarcarse aprovechando los pases que tenemos de los medios centros de Gullit de Alexia de Ronaldinho incluso de los dos extremos vamos a hincharnos de meter goles ¿por qué? porque con las tácticas que tenemos de pase dirigido van a buscar mucho la espalda del rival se van a colocar muy bien detrás de la defensa y vamos a cogerlo a Embraga y vamos a meterle muchísimos golazos en esos desmarques bueno hasta aquí las tácticas de instrucciones de este pedazo de formación la verdad que es muy divertida y yo creo que mucha gente está jugando ya con tres defensas es cierto que hay otras personas que le encantan los laterales la labor de que suban pero si tú eres de los que quieres tener el máximo jugador de hasta aquí arriba y disfrutar de todos los jugadores que tenemos ya tantos jugadores buenos y no sabemos a quién meter porque tenemos tantas opciones para mí es la mejor formación con la que podemos jugar actualmente y prácticamente hasta final de juego así que nada chicos dale un buen like para apoyar mi contenido suscríbete si no estás suscrito y has llegado a este vídeo por casualidad y también nos vemos próximamente en nuevos vídeos un abrazo y adiós chau